¿Ya estás casado? No, me acobardé. Parece que no me gusta el cambio. El cambio me pone muy nervioso. No soy el hombre más fácil del mundo para convivir. Mi primera esposa lo dejó muy claro. ¿Es cierto? Tú a veces eres irritante. ¿Dices que no debería casarme? ¿Estás solicitándome un consejo? Sí. Tú nunca antes me lo pediste. Y esta es una importante decisión. Tu felicidad depende de esto. Esto es genial. No tengo ningún consejo. Ni siquiera entiendo el asunto. Tampoco entiendo por qué me estás preguntando si ya tomaste una decisión. ¿Qué? Tú, cuando hablas de ella, dices exesposa. Recién la llamaste tu primera, lo que implica una segunda. Hola, Debbie. Mira a tu izquierda. ¿Por qué estás saltando? No estoy saltando. Estoy arriesgándome. Ven. Ven arriesgarte conmigo. No podemos saltar en eso. ¿Estás bien? Mejor que nunca. ¿Te arriesgarías conmigo, Debbie? En el ayuntamiento. Sí, acepto. Es posible que me haya lastimado el tobillo. ¿Quieres que llame a... Je ne regrette nada, bebé. Pensé que no querías llamar la atención. Sí. Qué sorpresa. No, 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 no. No, 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 no.